... ...nucca pensé que me iba a dedicar al mundo del aceite de oliva virgen extra... ...nucca pensé que iba a trabajar con mi padre y con mi hermano... ...siempre pensé que iba a tener una cara profesional muy independiente... ...y al final he acabado con mi padre y con mi hermano... ...y una campaña familiar y vendiendo aceite de oliva virgen extra. Para mí fue fundamental el pasar por una enseñanza empresarial... ...en compañías realmente grandes, en compañías donde aprendí muchísimo... ...fue mi gran máster seotó Coca-Cola. Presenté al consejo familiar que era mi padre, mi hermano y mi madre... ...lo que pensaba hacer, que era Castillo de Canena como tú lo conoces ahora... ...y mi padre dijo, ni lo comprendo, ni lo entiendo, ni lo comparto... ...pero como no soy el experto, lo apoyo. Cada vez que me dice alguien, bueno yo me dedico a exportar, pero bueno... ...y cuánto viajas, bueno pues a lo mejor un par de veces al año... ...pues eso no es exportar, exportar es echarte a la calle la vida del viajante... ...y eso hay que estar allí, como dicen aquí en Jaén, hay que personarse. Mi estrategia desde el principio fue ser respetado en mi país de origen... ...ser conocido en mi país de origen, ser prestigiado en mi país de origen... ...pero que mi volumen estuviera fuera de España. Porque el primer día de cosecha no solamente es una botella roja o un concepto... ...es que el producto es distinto. Entonces dije, bueno pues para aquellos que le gustan pues voy a hacer una edición especial. Cosas no se hacen nunca solos, se hacen con gente alrededor... ...que toda junta llega a una serie de objetivos y llega a hacer cosas realmente diferenciales. A mí me daba pavor el autoconvencerme de que esto va a salir bien el año que viene. Si el proyecto está bien concebido, dentro de tres años tenemos que haber llegado a esto. Y lo hicimos.